¡Hola faunáticos! Bienvenidos a Fauna Indoor. En el vídeo de hoy vamos a hacer un bizcocho para nuestras aves. La base principal de este bizcocho es este producto que tenéis aquí, que lo podéis encontrar en mi web www.faunindoor.es que es de la marca Harrison, el Harrison Bird Thread. Es un producto para hacer bizcocho para aves. Lo hay de diferentes sabores, en este caso les vamos a dar el de pimiento picante, que los pájaros no pueden saborear el picante, ellos no le van a picar, si lo comiésemos nosotros nos picaría un montón, pero ellos pueden comerlo sin problemas. Vamos a seguir la receta y vamos a probar a ver si les gustan nuestros pájaros. Así que ¡vamos allá! Lo que necesitaremos para hacer este bizcocho. Lo primero, para no mancharnos un delantal, que sea bien chulo, si no, no os va a salir bien. Después necesitamos, por supuesto, el producto de Harrison, que tenéis las instrucciones ahí detrás, así que no vais a tener problema, pero bueno. Ahí dice que necesitamos un aceite ecológico, que ellos también lo venden, pero en el caso de que no lo tengamos no sería necesario. Podemos usar, si lo queremos hacer, más sano, aceite de coco, pero si no tenemos tampoco, podemos usar aceite de oliva, la que usamos nosotros para cocinar. Necesitamos dos huevos y una taza de agua. Y después, eso sería la receta sin más que trae ahí el paquete, pero luego podéis añadirle vosotros cosas a vuestro gusto. Por ejemplo, yo le voy a poner unos arándanos, para ponerles un poco de fruta, y le podéis poner alguna semilla que les guste, le podéis poner a lo mejor pienso. Se suele utilizar, para iniciarles a las aves que todavía no comen pienso, y solo comen mis tú y las queremos ir adaptando, podemos echarles un poco de pienso en este producto, y entonces, poco a poco, al ir comiendo el bizcocho, irán probando ese pienso, y luego se la manzana y se lo comen. En esta ocasión le vamos a echar un poquito de negrillo, esto es una golosina, no hay que abusar de ella cuando se la demos, entonces todo lo que le echéis a mayores, vigilad lo que le echéis, por ejemplo, el negrillo tiene bastante grasa, entonces no hay que echarle mucho, en este caso, esta cantidad es porque se lo voy a dar a muchos pájaros, y por ejemplo, solo tenéis uno o tenéis pocos, pues no os paséis. Y también les voy a echar un poco de pienso, de Harrison también, es de alta energía, ya que ahora están criando, están con los polluelos, entonces, él va a venir bien. Vamos allá. El paquete tiene un abre fácil, y luego tiene un cierre hermético, por si acaso queréis hacer menos cantidad, y queréis guardarlo, lo podéis cerrar, y luego habría que guardarlo en la nevera. Como podéis ver, tiene un montón de maíz. Una cucharada de aceite, esto sea el aceite que sea el que uséis, una cucharada es la cantidad. una cucharada, una taza de agua, Y dos huevos. Y estas cascaras de huevos, si las secáis al sol o las cocéis, las podéis aprovechar para dárselas así tal cual a vuestros pájaros y es una fuente de cáncer muy buena. Vamos a echar los arándanos, 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 lapornis u otras aves, suscríbete al canal. El recipiente tenemos que engrasarlo un poquito, que no se pegue. Usamos aceite ahora normal para que veáis que se puede hacer con las dos. Vamos a echar los arándanos, vamos a echar los arándanos. Vamos a echar los arándanos, 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 Yo lo he hecho en este molde porque es lo que tengo, lo podéis hacer así como si fuera un bizcocho grande, lo podéis hacer con moldes más pequeños, como si fueran unas magdalenas, eso ya, al gusto vuestro. Hay que calentar el horno a 180 grados, ya lo hemos precalentado, y lo vamos a meter ahí durante media hora, ahí, a la mitad del horno, y en media hora vemos cómo está. Pues es el resultado. Este lo he hecho en una abia que es para comer nosotros, y este es el de los pajaritos. Pues ahí tenéis el resultado final. Aseguraros de que untáis bien el recipiente de aceite porque por ejemplo en este molde se pega bastante y a mí, por ejemplo, se me ha quedado aquí pegado y no le puedo sacar de ahí. Pero bueno, como yo este bizcocho lo he hecho así todo en uno, en un bizcocho grande, y ahora lo voy a ir partiendo en cachos para dárselo a todos los agafornis, a los diamantes de goul, al canario y a los perillitos. Así que este es el resultado final, y ahora vais a ver qué les parece a los pájaros, que al final es para ellos. Si queréis que se haga un canal de cocina dejadlo en los comentarios, y si llegamos a 100 comentarios en el video, le abro un canal y después se cocina, que es una cocinera genial. ¡Gracias! 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 Como podéis ver, a Eco le encanta, y al resto de pájaros seguro que también. Así que ya sabéis, podéis probar a hacer vuestro propio bizcocho para vuestros pájaros, que seguro que les encanta. Y si hacéis este picante, os recomiendo que lo probéis. Pues eso ha sido todo amigos, espero que os haya gustado, si es así dejadme un like por ahí abajo, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, compartidlo para que llegue a todo el mundo, y dejadme en los comentarios vuestras opiniones, dudas o sugerencias. ¡Gracias! ¡Buen saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se supone lo que será dulce! ¡Es picante! ¡Dulce y picante! ¡Dulce y picante! ¡Ya estamos! ¡Tome una y tira diez! No, viene mi cuello, me daño ¿Quién está viendo un video por ahí? Mi copia Eh, vale ¿Quién está viendo un video por ahí?